Estas son las mañanitas que cantaba el rey de abril Hoy va a ser tu cumpleaños que has cantado hasta aquí Despierta con y despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos con gusto y placer a felicitarme Tu madrina y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo, con y tú te has de amar Con casquines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!